...a la feita esta mañana, en poslabón, en poslabón... ¡Ay! El Alteza quisiera, ay sí, os gustaría... ¡Quiero! ¡Qué chorno, qué mochorno! ¿Qué preferís? ¿Qué preferís, el vos o el tú? ¡El tú, mi galán! Vaya, pues pues a la cuestión... ¿Te gustaría casarte con mí? ¡Sí, quiero casarme contigo! Ahora te voy, tengo que hacer los preparativos para la boda... ¡Fuelve pronto! ¡No te preocupes, princesa! ¡Corte! ¡Corte! ¡Oh! ¡Señor, qué real batacazo! ¿Quién se habrá dejado en el suelo esta lámpara? ¡La lámpara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente la encontré! ¡Vamos, esclavas, cuidad de mí! ¡Tan glámparas nuevas por viejas! ¡Ve a ver qué tiene ese mendigo tan linda moneda y que se marche! ¡Nuevas por viejas! ¡Nuevas por viejas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ella es mía! Y finalmente vamos a celebrar la boda de nuestra princesa y el príncipe Aladino Gracias, Ayú, amor Ya estoy aquí, vida mía, os saludo, súbitos míos Gracias, gracias, raza Algado el momento, dentro de poco la princesa será mía ¿Deseas algo, señor? Te ordeno que traslades este castillo al otro extremo de la tierra Tú estás loco, ¿no? No estaré loco, pero tú harás lo que yo te diga ¡Vamos, obedece! No, por favor, no me adotes, me hacéis daño ¡Sobedece, entonces! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!